La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha considerado que el Gobierno de España se tiene que poner al día con la fórmula del Fast Track planteada por la Junta de Andalucía, que permita que nuestros camiones con productos agroalimentarios andaluces y españoles puedan entrar rápidamente en la aduana y se puede hacer todo el papeleo dentro del Reino Unido. Antes de inaugurar la primera mesa de agroalimentación y energía azul en la sede de Famadesa, en Campanillas, la consejera ha asegurado que la Junta está desde hace ya muchos meses trabajando en 112 medidas que permitan que todo esto vaya de la mejor forma posible. Cambiando de asunto y en referencia a las demandas de los agricultores, Crespo ha afirmado que la Junta seguirá al lado de sus reivindicaciones y ha asegurado que la Junta dará batalla con el sector del campo aquí y en Madrid con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se tiene que poner en modo proactivo en Bruselas.